Ahora vamos a presentar la apresadora Speed Modelo 1831. Esta apresadora tiene un motor potente de 1100W, tiene velocidad variable, vano mucho más confortable, regulador de profundidad de pesado, una traba de eje, la base es totalmente de aluminio y tiene 6 posiciones para distintos rebates. El modelo de pesadora Speed es la más completa ya que trae gran variedad de accesorios, guía lateral, 3 boquillas, una de un cuarto, 6 milímetros y 8 milímetros, 6 fresas, 3 para contorno y 3 para rebajo, guía copiadora, compás y llave de ajuste. ¡Gracias por ver el video!